¡Como dijo Shrek! ¡Mejor afuera que adentro! Hay algo sospechoso en este papel higiénico. ¡Ah! ¡Es comida! ¿Y este champú? Solo hay una forma de averiguarlo. Aunque supongo que también podrías haberlo cortado. ¡No puede ser cierto! ¿Acaso el retrete es un pastel? Oye, guarda un poco para el resto de nosotros. ¡Cuidado! ¡Hay que separar las yemas de las claras! ¡Ahora nunca haremos ese merengue! Pero tal vez... ¡Esta arañita pueda ayudarnos! Rompe un huevo encima. La yema se mantiene en su sitio mientras la clara se desliza hacia abajo. Vamos a probarlo en nuestro huevo especial. ¿Soy yo? ¿O eso parece la cabeza de un caballo? ¿Un tren que sirve comida? ¡Bien! Siempre me gusta comer cuando viajo. ¡No olvides los demás vagones! ¡Con condimentos como estos, ¿quién necesita comida? ¡Guau! Bueno, quizá un poco de comida no vendría mal. ¿Qué salsa te tocará? ¿Por qué no las tres? Está claro que esta chica tiene un paladar exquisito. ¡Oh, oh! ¡Parece que hay una damisela en apuros! ¡Rápido, rápido! ¡O habrá ketchup volando por todas partes! ¡Oh, genial! ¡El tren se detuvo! ¡Olvidé que podían hacer eso! ¡No hay nada más reconfortante que un té! ¡Algunas personas solo usan una bolsita a la vez, ¿sabes? ¡No te preocupes! ¡El señor pingüino te ayudará! ¡Fuelga la bolsita de té alrededor de su pico! ¡Gira el temporizador y lo bajará directamente a tu taza! ¡Déjalo girar! ¡Y lo levantará justo a tiempo! ¡Ahora puedes disfrutar de tu bebida! ¡Ahora vamos a probar un pequeño experimento! ¡Dale a la galleta un baño de cuerpo entero! ¡Hora de una buena cucharada de... ¡Oh, oh! ¡Despidámonos de las cucharas anticuadas! ¡Una cuchara de helado! Sumérgela en helado o en alguna sustancia parecida al helado. Presiona la palanca y saldrá todo. ¡No puedes equivocarte con un cono y chispas! ¡Añadamos más cucharadas de todos los colores del arco iris! ¡Está bien así, pero la próxima vez alcancemos el techo! ¡Muy bien! Necesitamos cortes pequeños. Y por lo que parece, estaremos así todo el día. ¡Tiene que haber una forma más fácil! ¡Prueba esto! ¡Vaya! ¡Estas tijeras son como una ilusión óptica! ¡Haz varios cortes a la vez! ¡Qué gran ahorro de tiempo! ¡Y funciona con pimientos, salchichas, todo tipo de cosas! ¡Ya estamos listos para desayunar! ¡No olvides las hierbas que cortaste! Uno pensaría que ella había aprendido la lección sobre el té. Por fin, una bebida que exige un mondadientes. Una vez más, nuestras amigas las aves acudirán al rescate. ¡Basta con colocar hojas de té dentro de este flamenco! Ponlo en una taza y añade agua caliente. ¡Mira cómo se transforma el agua en té! ¡Refrescante! Y no hay necesidad de usar hilo dental. Si eres un amante del té, ¿por qué no coleccionas todo el zoológico? ¿Sabes qué combina muy bien con los cereales? ¡Los bichos! ¡Es broma! ¡No son bichos de verdad! ¡Son clips para bolsas! Cierra la bolsa y guarda el resto para más tarde. ¡Mira eso! ¡Notas adhesivas de fideos ramen! Escribe una nota y ¡despégala! Para añadir un nivel de extra seguridad a tus comidas. ¡Por supuesto, los bichos probablemente también ayudarán con eso! ¡Cambiemos las cosas y empecemos por el dispositivo! ¡Un molde para donas! ¡Así que naturalmente hagamos donas! ¡Guarda los agujeros! ¡Podemos hacer corazones de donas! ¡Ahora fríelas y déjalas enfriar! ¡No podemos olvidarnos del glaseado! ¡Tenemos algo especial! ¡Nutella! ¡Rocíalo y... ¡Ya sabes lo que sigue! ¡Chispas! ¡Qué bonito ramo! ¿Qué hay en la caja? ¿Hielos con forma de diamante? ¿Y este pequeño embudo nos ayudará con la precisión? ¡Solo tenemos que meterlo en el congelador! Ahora tendremos algunos diamantes para nuestro cofre del tesoro. ¡Todo lo que este pirata va a conseguir son manos pegajosas! ¡Preparar una caliente siempre nos hace sudar! ¡Supongo que después de todo no necesitamos esa sauna en casa! ¿Auriculares? ¡Espera! ¡No! ¡Es un ventilador de cuello! ¡Un ventilador para el cuello! ¡La verdad es que el nombre lo explica todo! ¡Y es genial si quieres un look de cabello al viento! ¡Hora de una selfie! ¿No tienes la sensación de que olvidamos algo? ¡Una sandía! ¡Esa es una forma de cortarla! ¡Aquí tienes otra forma! ¡Un rebanador de fruta! ¡Mira! ¡Puedes desmontarlo! ¡Y siempre puedes utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo! ¡Hasta hay una herramienta para bocados pequeños! ¡Qué gran obra de arte! ¡Casi demasiado buena como para hacer comida! ¡Tiene que haber una forma más fácil de exprimir fruta! ¡Un exprimidor de limones! ¡Vamos a probarlo! ¡Coloca el limón! ¡Y retira el tapón! ¡Y dale un buen apretón! ¡Sólo hay que añadir azúcar y agua! ¡Y ya tenemos limonada! ¡Oye! ¡No ofrecemos muestras gratis! ¡Qué cosas tan comidantásticas! ¡Hasta la próxima!